Esta es la primera vez que grabo con los tres, la loco, abría a Samar, maná, mamá Cuando te quería, tú no me querías, cuando yo te amaba, tú no me amabas Ahora me quieres ver, me quieres tener, no sabes qué hacer Agarra tu baila que no te quiero ver El que se fue pa' barranquilla, perdió su silla, y aquí lo venga suplicando por amor Que se vaya, se vaya, dile que se vaya, se vaya, dile que se vaya, se vaya Dile que se vaya, se vaya, dile que se vaya, se vaya Y a man, ahuyas a man, le pregunto yo a mi chica que para dónde vas Míralo, yo no te voy a buscar, este te va pa' barranquilla, ya lo vuelvas más Acerrando, de mujeres man, todos con la mano arriba vamos a bailar Míralo, yo me quedo con la latina vacilando porque tiene la plaza Míralo, míralo, míralo Ahora con otra me encuentro fine, mera, 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 bye, bye Goodbye, bye, bye Se acabó tu historia y no hay rewine, yo te pido baby don't cry Por favor ya para el showtime, será mejor decirnos bye, bye Goodbye, bye, bye Goodbye, bye, bye Goodbye, bye, 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 bye El que se fue pa' barranquilla, perdió su silla y aquí no venga suplicando por amor El que se fue pa' barranquilla, perdió su silla y aquí no venga suplicando por amor El que se fue pa' barranquilla, perdió su silla y aquí no venga suplicando por amor Esta canción va dedicada a todos los latinos del mundo, esto es Reggae Soca, Reggae Soca Reggae Soca, Reggae Soca, wow, Reggae Soca, Reggae Soca, wow, Reggae Soca, reggae Soca Levy, Alan, Big Up Yourself, Ellen Blaze Chico Fee, Blaze My Life 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 DJ Kray, Dino, Alberto, Yonayo, Big Up Yourself